Está bien, gracias. Buenos días, mi nombre es la señora Bunker, así me conocen mis alumnos. Yo escogí a Daniel porque es una persona muy dedicada, muy apasionada por la cultura hispana. Y espero, él es un senior ahora, y espero que en el futuro Daniel pueda continuar con español. Es un excelente alumno y es un placer para mí enseñar español a alumnos como Ana. Hello, I'm Señora Bunker, and this is Daniel. He's a very dedicated student in my class in Spanish. And I hope that because he's a senior in the future that he will continue with Spanish culture and learning the Spanish language and pursuing culture of Hispanic. And it's a pleasure to have you in my class. Congratulations.